Vamos a comenzar la revisión de información internacional con una lamentable noticia que reseña nuestro portal web www.televen.com Dice lo siguiente, recuperan cuerpos de víctimas de un siniestro de autobús, esto ocurrió en Tailandia De acuerdo al reporte ofrecido por el director general de la policía, Critat Pampet, ya se han encontrado los cadáveres de varias de las 44 personas, 38 colegiales y 6 profesores que viajaban a bordo del autobús como parte de una excursión de la escuela Huatcao Praya en la provincia de Utani, Tani Diario Hoy que circula en Argentina, da prioridad al tema de educación, tienen una gran fotografía, la titulan Marchemos Parte de la nota, declaraciones de quienes convocan a esta marcha, dice porque nuestra formación como profesionales es el legado de la educación pública de calidad que nos brindó la Universidad Nacional de La Plata Bueno, también con una gran fotografía está la portada del diario El Independiente que circula en Paraguay Sancionan con modificaciones ley sobre ONG La Cámara de Diputados sancionó en mayoría y con modificaciones el proyecto de ley que busca controlar las organizaciones sin fines de lucro Todos los artículos de dicha iniciativa que establece el régimen de control, rendición de cuentas y transparencias de las ONG han sido modificados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!